También de esta institución. Marcos, adelante con tus comentarios, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Mundo. Pues sí, agradecer tu invitación y un saludo a todos los colegas y compañeros de la escuela. La verdad, pues yo solamente agradecerle a esa escuela. Yo estudié cuando era el Instituto Tecnológico del Mar. Ingresamos por el año de 86 y bueno, yo me tocó una época en la que no había tanta tecnología para tener estos laboratorios. Todo este avance que hay ahorita en la institución, sobre todo en el área de la maestría. Pero sí, creo que la formación de aquellos años fue muy completa. Ese tecnológico del mar, pues a mí me agradó mucho esa carrera porque prácticamente eran tres carreras en una. Era la parte de ingeniería y que es casi como ingeniería civil en gran parte. La parte de la ingeniería química o lo que era química y la parte biológica. Entonces yo creo que esa escuela produjo muchos, educó, formó muchos, muchos ingenieros en acuacultura que han puesto en alto esta institución. Yo creo que bastaría, bueno, no bastaría tantos nombres, ¿verdad? De personas egresadas de esta institución que han hecho, pues, grandes aportaciones a la acuacultura en México. Yo cuando llegué a esa institución, yo venía del norte y había más tecnología, había más desarrollo en investigación. Sin embargo, el tecnológico de Boca del Río o el ISMAR, pues, empezó a trabajar. Ahí me acuerdo muy bien de la maestra Marilu, de varios maestros, ¿verdad? Que hacíamos un poquito de investigación. Y ahí nos fuimos defendiendo en aquellos años. Pero yo lo que sí aprendí mucho fue la parte de las ingenierías. Recuerdo mucho al ingeniero Leopoldo Reyes, un edafólogo muy bueno, muy competente. Aprendimos mucho sobre mecánica de suelos. Aprendimos mucho sobre construcción. Aprendimos mucho, ¿verdad? Este, de manejo de suelos, el manejo de materiales, resistencia, que en esa época era muy importante porque no existían las geomembranas. Entonces, imagínense la visión que teníamos de la ingeniería, ¿no? Para construir este estanques, instalaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que la institución, ¿verdad? Este, ha hecho grandes aportaciones a la acuacultura, sobre todo en Veracruz. De ahí, pues, se fue avanzando más hacia otros estados, Oaxaca, Tabasco. Muchos compañeros están en el sureste, otros están en el norte. Y están representando la acuacultura en gran medida en el país, ¿verdad? Yo, pues, lo único que puedo decir, agregar es, pues, agradecerle a esta institución y agradecerle a los maestros y agradecerle a las personas que están ahorita en institución, este, al frente, ¿verdad? Este, pues, que le echen ganas porque realmente sí se necesita la investigación. La acuacultura es una de las disciplinas que tiene mayor velocidad de innovación. Yo creo que es una de las ciencias o de las biotecnologías que más avances tienen tecnológicamente, ¿no? En cuestión de tiempo. Entonces, pues, yo nada más con esto, este, me despido, ¿no? Les agradezco mucho la invitación y un abrazo para todos los colegas y para esta grandísima institución que sigue aportando y sigue, sigue generando desarrollo y tecnología en el país. Gracias. Así es, Alejandro, gracias. Perdón, Marcos. Así es. No solamente hay profesionales egresados de esta institución en México, ejerciendo su carrera. Este, los hemos encontrado en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en fin, en otros países y, y este, y representando dignamente nuestro México y dignamente la institución de la que egresaron. Podríamos mencionar cualquier cantidad, ¿no? Este, dicen que para, para muestra un botón. Alejandro Flores Nava, egresado de la institución, hoy es el, 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 el oficial de pesca y acuacultura para América Latina por parte de FAO. Así nada más, ¿no? Tan sencillo como eso. Buen amigo, este, pudo haber egresado de Ciencias del Mar, de donde nosotros egresamos, pero bueno, se equivocó el camino y se fue a Litvoca. Y ingresó. Bueno, se le acepta, pero caray, hay muchos, hay muchos buenos egresados. Este, Alejandro Pérez Muñoz, te escuchamos, este, con tu, con tu mensaje, estimado Alejandro. Defiéndanle a Litvoca, Alex. Sí, gracias a todos, este, pues mira, Edmundo, voy a aprovechar y voy a comentar, no solo estoy yo aquí, estamos aquí dos egresados de Litvoca, nos conoce bien, Patti, Carlos, Alberto, si hay una gente de Memorio, compañeros allá de Veracruz. Mi esposa me acompaña hoy aquí, Ania Gamboa. Ambos acuacultores, ambos egresados de la maestría de acuacultura. Yo, menos itmareño que mi esposa, yo, yo llegué de la Universidad Veracruzana a hacer la maestría y tengo la, la, la dicha de trabajar con Patti y con Carlos. Muchos años, la verdad, muy buenas experiencias. Y Ania, pues le tocó estar desde su carrera, desde, 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 desde el kinder acuícola le tocó estar. Y, bueno, este, no solamente la experiencia de vida que tuvimos al encontrarnos ahí, porque profesionalmente después tuvimos la fortuna de crecer juntos. Ania, yo le voy a reconocer, para mí es una de las mejores técnicas en reproducción de tilapia a nivel nacional. Y, y lo digo y siempre lo he dicho y lo voy a reconocer. Ania, se encargó de un sistema productivo muy grande en Veracruz, que dio inicio a, a una industria muy, muy amplia en la región del sureste y no nada más allá, sino en todo el país. Siempre detrás de, 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 de las, de los estanques, pero siempre generando muy buenos resultados. Nuestra experiencia nos llevó a, no solamente a lo profesional, sino aquí en su casa, Manzanillo, Colima, ahora un poquito lejos, pero, pero siempre recordando con mucho gusto la tierra de Veracruz. Pues no solamente nuestra profesión la desarrollamos en un lugar, sino tenemos nuestro pequeño negocio que se dedica a la poliopilia. Una cuestión relacionada con la acuacultura y algo en lo que contribuimos de dos formas a la sociedad. Una, este, enseñándole a la gente la importancia de los sistemas acuáticos, y porque la poliopilia no nada más es vender por vender, sino es darle calidad de vida a un organismo. Eh, qué vas a tener, qué te va a ayudar a entender un sistema acuático. Y del otro lado es, eh, formar a nuestros hijos y que entiendan qué son los sistemas acuáticos, eh, y qué tan importantes son para nosotros esos ecosistemas. Entonces, realmente, este, pues yo no sé aquí, Ana, qué palabras puede decir de su, de su alma mater, porque creo que es más alma mater de ella que mía. Y pues, ¿qué nos puede comentar ella de aquí? No, hay esos, esos conflictos de alma mater. Pero sí, es un honor estar aquí con ustedes, ver, ver las caras que ya conocemos con su tiempo, que extrañamos, como dice Alejandro. Y sí, pues, ahora sí que la formación nos ha dado mucho, eso también. Este, ahorita en mi caso, bueno, no estamos con lo que es la producción acuícola, sin embargo, pues tenemos aquí en casa el negocio, ¿no? Todas esas bases que traemos nos sirven para seguir, para seguir impulsando, y pues, aplicar siempre las buenas prácticas. Todo lo que, lo que siempre aprendimos de eso, este, aplicarlas, porque no nada más es, este, como siempre decimos y defendemos, no es un negocio, es un estilo de vida también, lo que se lleva a cabo. Entonces, este, siempre, siempre defender eso, y pues también, nos toca también tener muchos, este, que quieren iniciar en estas profesiones, que nos dicen, bueno, y ustedes, que nada más, lo conocen, llevan el negocio, y por eso, no, 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 o sea, esta es nuestra profesión. Entonces, hay jovencitos que también se van involucrando en esto, y, pues, les damos la experiencia, el conocimiento, y eso también es importante. Nos preguntan, ¿y dónde estudiar? Pues ya, claro, ya hacemos el comercial. Ya tengo, este año, este, va a ingresar un sobrino que tengo, pues también porque desde chiquito nos, nos vio. Entonces, este, pues, alguien en la familia tiene que ir siguiendo los pasos, ¿verdad? Entonces, este, por ahí van a tener una alumna ahora en la licenciatura. Y, y es importante, es lo que nos ha, nos ha dejado también como profesionistas. Como profesionistas es lo que también nos ha, nos ha dejado todo esto. Y, pues, agradecidos con, con el alma mater, con la maestría, siempre, siempre lo hemos dicho, siempre, este, dando esas buenas experiencias. Muy bien, Javier, muy bien, Alejandro. Por cierto, Alejandro es el director del Centro Regional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras del Instituto Nacional de la Pesca en Manzanillo, ¿verdad? Y, 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 y bueno, egresado de la maestría del, 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 de allá de, del Itboca, o de lo que hoy es el Itboca. Memorio, Memorio García, otro, otro egresado del programa. ¿Qué nos puedes comentar, este, en, de, de, en tu desarrollo profesional? Este, ¿qué sustento te ha dado, o te dio, este, el Instituto para que puedas desempeñarte y hacer lo que estás haciendo actualmente? Pues, gracias, este, por la invitación. Pues, aquí yo creo que, este, el Itboca, nos dio todos los fundamentos educativos para desarrollarnos a nivel profesional, personal. Yo creo que se aprende mucho de, de, de la carrera y siempre, siempre se extraña esa escuela. Sí, es una escuela muy, que tiene un personal activo, compañeros, Alejandro, Jania, que no estuvimos en la, en la misma generación, pero siempre el compañerismo. Yo creo que algo que nos enseña la escuela es el compañerismo, la, el grupo, una familia, ¿sí? Sí, en cuestión profesional, yo creo que nos ha dado muchos fundamentos para desarrollarnos, para seguir desarrollando generaciones nuevas. En mi caso, pues, empecé con productores. Estuve trabajando en sanidad acuícola, en el estado de Hidalgo, y gracias a los, a los, a las enseñanzas que nos dieron aquí nuestros doctores, este, profesores, logramos desarrollar varias actividades, ir incrementando los sistemas de producción acuícola, ir bajando las problemáticas a nivel, este, de producción causada por parásitos, bacterias, ir dándole fundamentos a los productores. Llevaban su conocimiento básico, pero tenían muchos problemas a nivel de, de producción, de manejo. Yo creo que a partir de lo que nos mostraron los profesores, yo creo que nos permitió seguir desarrollando esta actividad allá. Posteriormente, pues, seguimos, cambiamos de un poquito de giro, nos metimos a la producción, producción de, de, de crías de tilapia, partiendo de una problemática que teníamos aquí en el estado de Hidalgo, la, el adquirir crías, ¿sí? La problemática, pues, aquí era muy difícil conseguir crías. Las crías las teníamos que traer de otros estados, en este caso en particular de Veracruz, críamos de Guadalajara, de Oaxaca. Y partiendo de esa problemática, este, me conocí algunos, dos ingenieros que son inquietos y, pues, me invitaron a, a formar parte de, de ese proceso, de buscar un proceso. Iniciamos con engordas, pero posteriormente cambiamos de nuevo el giro y nos metimos a la producción de crías. Metimos proyectos a la conapesca, bajamos recursos para, recursos genéticos. Estamos, estamos trabajando actualmente con, eh, tilapia, eh, nilótica, en variedad super macho, que trajimos de Costa Rica. Eh, comenzamos con 10 estanques, eh, con sistema de invernadero, 200 reproductores. Y actualmente, a cinco años de trabajo que llevamos, eh, pues, ya ahorita contamos con infraestructura de 28 estanques, tres, cuatro más recubiertos y tenemos capacidad para producir dos millones de crías. Y, y esa, esas, esa producción la estamos llevando a los productores. Complementamos con una capacitación, les damos seguimiento a, a, a las crías hasta llevarlos a, a su primera engorda. Entonces, estamos cubriendo esa, esa parte de capacitación. Eh, implementamos también procesos de, de tecnificación. Porque aquí los productores estaban acostumbrados de sembrarlos y dejarlas a la buena de Dios. Y ahora ya, ya estamos implementando sistemas de, de soportes de vida, eh, invernaderos. Aplicamos procesos de invernaderos. Nosotros mismos los construimos, se los, ponemos toda la tecnología. Y ahí andamos. También nos metimos al proceso de distribución de alimento, que también teníamos muchísimo problema aquí en el Valle del Mesquital. Nos metimos como distribuidores y les llevamos ya todo el paquete. Entonces, ya tenemos ahí, estamos cubriendo ese mercado. Eh, nos vamos con la venta de crías a envases que se dedican a la producción de, de captura de peces. Nosotros nos compran las crías y vamos a hacer repoblamiento. Entonces, en ese, en esa parte, pues, andamos ahí. Y en el sector educativo, pues, también estoy en ese proceso. Eh, estamos ahí generando técnicos en acuacultura, aquí en el CETAC, en Tezontepec. Y, pues, ahí estamos felices. Eh, tratamos de, de darles a conocer todo lo que nos enseñaron, actualizando nuevos procesos. Y, pues, ahí andamos, andamos generando nuevos. Nos, son grupos pequeños, pero que tienen bien definido qué hacer. Entonces, ahí andamos con ellos. Muy bien. Yo más puedo decir, estar agradecido con la escuela, con los, con los doctores que nos, que nos ayudaron a desarrollarnos. Pues, qué, qué bien. Eh, esto nos, nos, nos indica claramente que el, el egresado del instituto, pues, tiene la formación, eh, y se egresa con las fortalezas para poderse desarrollar profesionalmente en la actividad. Este, y que, no solamente, eh, es un, es un egresado que, que va y toca puertas a ver quién le da trabajo, sino también puede generar su propio proyecto que, que, del cual puede, puede vivir, este, dignamente, ¿no? Y, y eso es lo importante. El, el, ya no, creo que ya no estamos en la época donde uno decía, saliendo, me voy a ir a pesca o a gobierno del Estado. No, no, ya hoy día tienes que, que salir con la mentalidad de generar tu propio proyecto. Y es muy importante que la institución, eh, otorgue esas fortalezas en, 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 durante el tiempo que dura su, la, la preparación del alumno para poder ser egresado. En ese sentido, hay varias, 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 este, varias preguntas. Memorio, gracias por, por tus comentarios. Eh, el proceso de formación del plan de estudio, ¿qué porcentaje es de teoría y qué porcentaje es de práctica? Si pudieran dar una respuesta en ese sentido. Sí, claro, este, en, tenemos, eh, que cubrir cien créditos que corresponden a materias. Entonces, durante el primer semestre y el segundo es cuando tienen una mayor carga de, de materia de los estudiantes, con materias fundamentales, ¿no? Como nutrición acuícola, este, fundamentos de acuacultura, sanidad acuícola, eh, pues, eh, alimento vivo. Entonces, estas, estas, eh, materias, eh, se, se llevan a cabo durante el primero y segundo semestre. Y también ya en el segundo semestre se empieza la parte, eh, práctica con la tesis. Entonces, desde el primer semestre ya los estudiantes, nosotros les proponemos algunos temas de tesis que no siempre tienen que ser exactamente esos, sino que son orientación para que ellos mismos busquen cuál es el tema que les llama la atención porque al final, pues, van a estar trabajando dos años en ese, en ese espacio, ¿no? Como decíamos, de verdad, nos gusta que nuestros estudiantes sean contentos, estén felices de hacer esa investigación porque al final, pues, están todo el día, este, con, con sus proyectos, ¿no? Entonces, eh, ya a partir del segundo semestre empiezan la, la tesis y terminan en un, un semestre o, o ocho meses más o menos dependiendo de cada uno de los, de los temas de investigación, ¿sí? Pero ahí ellos solitos se atoran con el, con el tema y a partir de eso, pues, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tienen que terminar. Bien. Hay varias preguntas. Estoy, eh, estamos tratando de integrarlas porque si no, no, no nos daría tiempo de contestar una a una. Hay dos que creo que van de la mano. Bueno, el programa, ¿qué tan vinculado está con el sector productivo o el sector de transformación? Y de los egresados, ¿qué porcentaje se desarrolla profesionalmente y está ejerciendo la producción en los diferentes eslabones de las cadenas de, este, de valor? Sí, bueno, este, el setenta por ciento de nuestros, nuestros egresados están en áreas afines a la formación, ya sea en docencia, eh, producción, eh, transferencia de tecnología, eh, etcétera, ¿sí? Pero el setenta por ciento, el setenta, el setenta y seis por ciento más o menos están en áreas, eh, asociadas a, a la actividad. Y, pues, como les comentó el doctor Carlos, nosotros tenemos diferentes sistemas de producción que nos permite tener, eh, pues, una producción piloto o las investigaciones se hacen a escala piloto de tal manera que puedan ser transferibles al sector. Entonces, siempre que los productores vienen, eh, piden cursos de capacitación, asesorías y todo, eh, incluimos a los estudiantes. Entonces, ellos están directamente, eh, relacionados con los productores, algunos, pues, al final precisamente salen de la escuela y ya tienen algunos contactos para, para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, siempre tratamos de que sea una, una interacción permanente, ¿no? Y los, los, los estudiantes, pues, parte de su formación es eso, ¿no? Pueden dar una, una plática a nivel científico en un, en un evento, eh, de, de, nacional o internacional acerca de su investigación, pero también pueden dar una plática a los productores de tal manera que se integre todo lo que estamos aprendiendo y lo, y lo transfieran al sector. Entonces, ¿sí? Entonces, estamos abiertos a productores, eh, empresarios, eh, gente que quiera a pedir, venir, a dar, a, a conocer nuestros espacios o bien necesiten un curso de capacitación, una asesoría, estamos abiertos siempre a, a proporcionar. Entonces, desde que inició el, 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 la, la maestría, ¿cuántas veces ha sido actualizado el programa y cuáles son los rubros más, más destacables de actualización? Eh, sí, nosotros actualizamos, estamos continuamente actualizando nuestro programa, no tanto como las materias como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos desde siempre nutrición, pero, eh, la, 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 la nutrición que a lo mejor llevó Alejandro o Memorio, pues es un poquito ya diferente a lo que se está, eh, haciendo actualmente. Porque luego tenemos alimentos inteligentes, nutracéuticos, etcétera. Entonces, nosotros continuamente, los que nos estamos actualizando somos nosotros, ¿sí? Entonces, estamos en cursos de capacitación, eh, vamos a congresos, eventos, eh, somos revisores de, 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 en algunas revistas científicas. Entonces, tenemos una actividad continua de actualización, pero también, eh, si vemos nuestro núcleo académico, pues está cambiando. Y esto nos permite tener más, eh, investigadores, por ejemplo, el doctor Alfonso, eh, Frías, que, eh, se encarga de la aplicación de la bioquímica en la fisiología digestiva de organismos, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte ya no les tocó a Alex o a, o a Memorio, pero nuestros estudiantes actualmente, pues ya tienen ese nuevo investigador que nos está dando ese espacio, ¿no? Como en el caso también de la doctora Verónica, pues no, no nos tocó a algunos llevar bio, 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 bio economía, bio economía aplicada a la acuacultura, pero pues ya la estamos incorporando ahora en nuestro, en nuestro perfil de, de formación, ¿sí? Tiene, me parece que tienes apagado el micrófono, el motor. Disculpa, las, los, las tesis que se generan por los estudios que realizan los estudiantes mismos que son, de los cuales ustedes son los tutores, ¿cómo las difunden entre los diversos eslabones de las cadenas de valor? Bueno, eh, muchos estudiantes de nosotros, eh, hace, eh, participan en eventos científicos y presentan sus avances. Y también, eh, estos, estos, eh, tesis, pues se publican artículos científicos en diferentes revistas, ¿no? No, actualmente, pues la ventaja que tenemos es que muchos, eh, muchas redes ya pueden, eh, identificar estos, eh, trabajos y los pueden tener. Pero además también en la página de la escuela actualmente tenemos una, una liga, una, ¿cómo se llama? Repositorio. El repositorio. Siempre se me olvida esa palabra. Tenemos ahora un repositorio de las tesis que están públicas. Entonces, cualquier persona puede entrar a la página de, de Lit Boca, a la maestría en ciencias en acuacultura, en la sección de repositorio. Y ahí tenemos, eh, estamos empezando a subir todas las tesis de nuestros estudiantes. Entonces, esto es un poquito nuevo que nos, nos pidió con ASIC. Tenemos dos años haciéndolo del repositorio, pero, eh, estamos integrando ya las, las tesis anteriores, ¿no? De esta manera, pues es mucho más fácil que cualquier persona pueda, este, obtenerla, ¿no? También en la página del, del instituto, en la sección de producción, tenemos, eh, las tesis dirigidas por investigador, los publicaciones de, por investigador. Y cualquier persona nos puede contactar. Tenemos ahí los correos electrónicos de los investigadores. Nos pueden contactar y solicitar la información y con mucho gusto se las podemos enviar. Entonces, ahí sí tenemos la lista completa de nuestros egresados, las tesis que, que generaron. Y nos, es cuestionada más de que nos las soliciten. Con mucho gusto podemos, este, presentarse, enviárselas. Esto es un comentario personal. Una de las cosas que, que nos hemos encontrado, eh, quienes estamos del lado de la producción, es, eh, que la mayoría de las tesis están en inglés. ¿Por qué? Porque ustedes publican, lo acaba de decir, para, para revistas, eh, indexadas, o para la comunidad científica. Pero a final de cuentas, estos estudios que se hacen con recursos públicos, o de origen, de, de, este, público, eh, muchas veces no, no, no aterrizan. En la mayoría de las ocasiones no aterrizan al sector productivo. Desgraciadamente, no toda la gente sabe inglés, no toda la gente tiene, recibió, eh, estudios para que le permitan interpretar eso. Y, y consideramos muy importante que las instituciones, todas, todas, sin excepción, deben de, si bien es cierto, cumplir con su compromiso ante la comunidad científica, para, este, considerando de que parte de los recursos que emplean para la investigación son de origen, este, de, de recursos públicos, deberían de ser también, eh, en español, o al menos un resumen en español, que pueda ser fácilmente interpretado por cualquier persona, no necesariamente un profesionista en la materia, sino cualquier persona, cualquier interesado, y eso facilitaría bastante, bastante, la, 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 la difusión de, 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 y la, y la, y la, este, pues sí, la difusión de, de, de dichos resultados, ¿no? Y facilitaría también el, el entendimiento a quienes pretenden, eh, ya sea conocer algún protocolo de producción, o, o que estén interesados en invertir, pues puedan, 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 puedan tener la facilidad de entender qué es lo que están leyendo, ¿no? Eso, 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 eso es algo que también hemos venido aquí en, 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 en todo Acuícola, y en lo particular, este, hemos estado pidiendo, pues, que el investigador, sí, saque su, 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 su publicación en inglés, o en los idiomas que, que considere necesarios, pero que también cumple ese compromiso social, ¿no? De publicar en español, y entendible para, para todos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el usuario, eh, de la tecnología que se genera, va a ser el productor, o determinado, este, eh, actor de, de los diferentes, este, eslabones de, de la cadena de valor. Pablo Rivera, ¿estás por ahí, Pablo? Se me escucha, Pablo. Yo, yo quisiera, si me permite hacer nada más, una, una, una explicación, este, efectivamente, en algunas instituciones, las tesis están en inglés, en nuestro caso, no, en nuestro caso, no es así, en nuestro caso, todas las tesis están en español, y solo tienen un pequeño resumen, el resumen en inglés, eso sí es correcto. Los, los, los artículos, muchos, eh, tiene toda la razón, son, son en inglés, porque, este, piden que, que a veces que los artículos sean en revistas indexadas, sin embargo, algo muy interesante en lo que comentábamos con, 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 de acuerdo al, a si se, trans, cómo se transfiere la información de, de los proyectos, o de los estudiantes, eh, nosotros tenemos muchas visitas en, a lo largo del año, de productores, y de escuelas, y, 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 y personas interesadas, y, generalmente, no es, eh, a veces, el investigador el que da estas pláticas a estas personas, es el mismo estudiante que se pone a explicar qué es lo que hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera, y, entonces, todas las preguntas son al estudiante, ya, alguna, o sea, aunque estemos ahí, es, es muy raro que nosotros ya realmente participemos. Y, otra de las cosas interesantes es que, como una de las, ah, características de la maestría, y de, de los estudiantes, es que expongan su trabajo en un congreso nacional, o en un congreso, este, donde, precisamente, hay mucha gente, mucho productor, y todo, ahora, por la pandemia, bueno, ha sido difícil, realmente, pero, este, se presentan estas, estos avances, estos trabajos, en estos, en estos congresos, inclusive, en el INIFAP, y eso que tienen, también, varias, eh, eh, acuerdos de, de colaboración, y, en este sentido, y, entonces, se dan estos, estos resultados. Y, otra de las cosas es que, como bien mencionó la doctora Marta Patricia, cualquiera que esté interesado, puede escribirnos, y, con mucho gusto, nosotros, eh, les damos la información, les, les explicamos, lo que sea necesario, porque, bueno, algo que realmente nos interesa muchísimo, es darle este, este auge todavía mayor a la acuacultura, que lo conozcan bien, que vean que es un, una, una forma de producción, que puede ser sustentable, amigable, este, que, los animales pueden estar en un bienestar, entonces, este, tiene, tiene razón en que, a veces, la concepción que se tiene, de que, a veces, las investigaciones están en un nivel, este, por acá, que, que no se, que a veces no se baja esa información, pero, precisamente, es ahí donde queremos nosotros entrar, y, y, con toda la confianza, nos escriban, y nos digan, y, o sea, estamos para apoyarlo, pues, tiene razón, a nosotros nos paga el gobierno, el gobierno federal, y todo, y, pues, respondemos también, a la gente, ¿no? Entonces, si, si, si la gente nos, nos manda todo esto, sus dudas, todo, con mucho gusto, les mandamos información también, todo lo, lo que podamos, o sea, es, es, estamos de acuerdo en ese, en ese aspecto. Sí, muchas gracias. Muy bien, queda, queda, esto está, se está grabando, y la gente lo está viendo, ¿no? Y eso es importante. Es, 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 es el objetivo de esta, de este, de esta mesa de viscerado, divulgar el, el, el conocimiento, de este, para todo tipo de, de, de personas que, que se interesen en ello. Eh, Alejandro, ¿quieres hacer un comentario? Adelante. Sí, al respecto, al respecto, al respecto, bueno, bueno, como saben, ya lo ventilaste aquí, soy parte de Lina Pesca, mucho de lo que hoy hago es gracias a lo que aprendí en aquella época, en la maestría, hace muchos años, no es cierto, hace muchos años. Pero, parte de lo importante que hacíamos era el ejercicio, por lo menos en la maestría, ahí en la época del río, era la cercanía que teníamos con el sector, teníamos mucha cercanía con el sector, de hecho, muchos de nuestros trabajos de investigación que hacíamos dentro de la maestría, la hacíamos, cuando no podíamos en el instituto, la hacíamos con el sector. Yo recuerdo muy claramente, en su momento, un plan Hazzap, que hice para, una persona que estimo mucho, y que se nos fue hace unos años, Don Edmundo, eh, Don, este, Don Raimundo. Don Raimundo, que todos recordamos claramente la tilapia, y que hubo un trabajo que hice para su granja, junto con un compañero, que era un plan Hazzap, para, eh, mejorar las cuestiones, este, de, 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 sanitarias en su granja. Y recuerdo que fue un trabajo que al final, cuando lo terminamos, él nos exigía que lo quería, eh, de una forma elegible, entendible, para que lo aplicara en su granja. Eso es muy interesante de esta maestría, y fue lo que a mí me dejó, creo que, más, eh, más claro. La cercanía que teníamos con el sector, para nosotros aprender del sector, ¿sí? Aparte de lo que aprendíamos teóricamente, pero también la facilidad que tuvimos, porque tenemos al sector muy cerca, ahí en Boca del Río, muy involucrado con las actividades de Luis Boca, para ir a ayudarlos a hacer cosas. Y muchas de estas cosas no salían como papers, salían como trabajos solicitados por los mismos productores, a nosotros, a los estudiantes. Y que con nuestro nivel ya de expertise, porque ya no éramos egresados de una licenciatura nada más, sino ya muchos venían de tener experiencia productiva, otros de haber aprendido cosas ahí, salíamos y les hacíamos trabajos que, si nos pedían, por otro lado eran muy claros, pero que nosotros como estudiantes, y con la necesidad de entregar un trabajo, este, inmediato, lo hacíamos y lo acabamos haciendo bien. Entonces, esa es una de las ventajas de esta maestría, que a mí me dejó muchas experiencias. ¿Por qué? Porque empezamos a, a nosotros como, como técnicos especialistas, a tener esa relación con el sector. Aprender a traducir lo que dice la teoría, complicada, o en otro inglés, o en inglés, o en, o que viene en los libros, y que es complicada para el productor, traducírsela al productor y ponérsela en la mano. Y de ahí, muchos nos empezamos a hacer extensionistas, como el caso de Nemo, que está aquí, como el caso de un servidor, como el caso de Jania, como muchos otros, y empezamos a hacer extensionistas. Entonces, es una de las ventajas de esta maestría, que está muy pegada al sector por su ubicación, y que nos ha, aún estando todavía desarrollando la maestría. Gracias. Por favor, Alberto Aciain, adelante con tu comentario. Gracias, gracias, mundo. Tengo deshabilitada mi cámara, pues, ¿no? Pero lo comento. Bueno, primero felicitarlos, ¿no? Nuevamente a Lisboa, a todo el profesorado, por estos 20 años. Se dicen fácil, pero son 20 años. Sabemos que es un gran esfuerzo lo que hay atrás de lo que se nos pudo compartir hoy. Entonces, quiero expresar mi reconocimiento, pues, mis felicitaciones. Pero también quiero hacer mi reconocimiento y una felicitación a todo el núcleo académico básico del doctorado en ciencias en acuacultura, que, bueno, hoy no se habló mucho de ello, pero, bueno, también acaba de ser distinguido por el programa de posgrados de calidad, el PNPC, el CONACY, el doctorado, y ya los egresados de ese doctorado también son una muestra de científicos exitosos que están impactando en el territorio. Entonces, bueno, mi felicitación, Carlos y Patti, por favor, para ustedes y para todos los colaboradores del posgrado. Y mi reflexión, con la que quiero yo cerrar también, es, yo percibo, porque yo estoy en otra institución también, y creo que hay una barrera que no quisiéramos que existiera, pero existe entre los productores y las instituciones. Por diferentes razones, no hay un acceso tan fuerte como quisiéramos que existiera. Y se me está ocurriendo, y lo pongo en la mesa para que se reflexione sobre su conveniencia, de que se pudieran organizar, posiblemente una vez al año o dos veces al año, un día abierto dentro de las instalaciones de Litboca para productores, donde se les invite, así como se hace en el INIFAP, por ejemplo, el Día del Ganadero o el Día del Agricultor, que sea el Día del Acuacultor. Y qué mejor que sea en una institución donde pueden llegar y, además de algunas conferencias, pláticas, etcétera, puedan conocer los laboratorios y lo que hacen en sus laboratorios, conocer la infraestructura. Yo creo que eso sería una oportunidad muy interesante y se podría ir haciendo un evento que iría extendiéndose, porque yo recuerdo en mis tiempos de estudiante a inicios de los ochentas, las únicas oportunidades para ver una granja eran las estaciones piscícolas de la Secretaría de Pesca. Era muy raro encontrar una granja. Ahorita hay cientos de granjas alrededor de Litboca y eso implica que hay cientos de productores que están ávidos de tener información de primera mano. Entonces, yo creo que ir pensando como hacen las universidades de Estados Unidos en el Departamento de Extensión, en este caso Extensión Acuícola, dentro de Litboca, sin pensar en gastar más, porque sabemos que es una limitante de nuestras instituciones, pero con lo que ya tienen, y nosotros desde nuestra trinchera en la Asociación de Acuacultores haríamos una promoción para que se pudiera organizar un evento. Tienen ustedes todas las instalaciones para poderlo hacer. Yo creo que sería algo muy exitoso que le permitiría también al profesorado retroalimentar sobre las necesidades que hay en el mismo sector productivo para reorientar o canalizar algún tipo de investigación para resolver problemas específicos que hay en este territorio. Lo podemos después seguir platicando, pero bueno, quiero despedirme de todos y mandarles un afectuoso saludo a todos los compañeros de Litboca y los egresados también. Hasta pronto. Gracias, gracias Alberto. En las redes sociales hay muchas felicitaciones, hay muchos comentarios que no nos daría tiempo de leerlos a todos, pero si están disponibles para ustedes en el momento que quieran consultarlos dentro de nuestras páginas, tanto de Facebook, en YouTube, y también, bueno, en los grupos de WhatsApp que nos están mandando mensajes. Hay un par de preguntas interesantes. Bueno, uno es comentario. Las poblaciones de langostinos endémicos han sido altamente impactadas negativamente debido a la modificación de su entorno natural. Por ejemplo, la construcción de presas y represas que desvían las aguas para uso agrícola. Es una necesidad, sí. Sin embargo, estas poblaciones como otras han sido altamente afectadas. Y la contaminación de los sistemas acuáticos es otro factor que las ha venido minando y poniendo en riesgo. Es importante la investigación que ustedes realizan, sobre todo si está dirigida a lograr su reproducción y cultivo en sistemas controlados, pues con ello permitirá preservar dichas especies. Ese es el comentario. Y el otro es en relación al ingreso de estudiantes o de interesados a cualquiera de los tres niveles, licenciatura, maestría o doctorado, ¿hay ingreso para estudiantes extranjeros? Sí. ¿Y hay acceso a las becas para estudiantes extranjeros? Es la pregunta. En licenciatura no tenemos becas para estudiantes en el extranjero, pero sí tenemos estudiantes extranjeros. Normalmente los de licenciatura traen una beca de su país o de relaciones exteriores. En el caso de la maestría y el doctorado, sí tenemos acceso a becas del extranjero. lo único importante en esto es que esas becas empiezan con un semestre de anticipación. Entonces, los interesados es importante que se dirijan al coordinador de la maestría o al doctorado porque ellos tienen que hacer un trámite previo con CONACYT en el que van a trabajar directamente con el embajador de México que esté en el país del estudiante que esté interesado y van a hacer la primera parte del examen y el trámite para la visa y entonces ahora sí con la visa en la mano de estudiante CONACYT empieza a generar el trámite de la beca. Pero sí tenemos acceso en la maestría y en el doctorado. Muy bien. Pablo Rivera. Gracias, Mundo. Gracias. Una disculpa, traigo la cámara apagada. Sigo conduciendo pero felicito mucho a Lit Boca, a nuestros invitados. La verdad, muchas felicidades. Son 20 años de esfuerzo y que se fuesen los frutos de la gente que ya está trabajando, que está presentando a la institución. Colegas, compañeros representan dignamente al instituto y pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Vamos a seguir trabajando con ellos. Tenemos amigos y colegas con los que nos relacionamos todos los días y nos da mucho gusto que sea una institución de prestigio y que todos sus egresados y maestros estén trabajando en el desarrollo de la acuacultura en México. Felicidades y enhorabuena. Saludos a todos. Muchas gracias. 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 Pablo es el director general de todo acuícola. Carla Montiel, ¿Gustas dirigir algún comentario? Estamos muy impresionadas. Mi hija y yo estamos escuchando todo lo que han comentado acerca de las licenciaturas, maestrías y doctorados. Mi hija acaba de terminar la secundaria y está impresionada, está asustada porque no sabía que había tanta información respecto a lo acuícola y pues de alguna manera también le da a ella la esperanza. Dice, mamá, yo ya presenté proyectos en Conacyr y ya compulsado y lo que están diciendo y ella también tuvo que traducir algunas páginas para su investigación y estaba ella comentando conmigo muchas de las cosas que ustedes nos están dando de la super información porque nosotros es la primera vez que tenemos todo este tipo de información su investigación se trató sobre fertilización fertilización de agua de tilapia en riego de cultivo de maíz y la persona que apoyó a mi hija pues tiene una granja acuícola y pues está muy interesante quiero felicitarlos está pues como que muy alto grado lo que están platicando a nosotros y pues muchas felicidades gracias por todo gracias muchas gracias listo mundo quiero aprovechar para comentarles que la próxima semana Daniela Saracho que es la hija de la señora Carla que acaba de intervenir acompañada de la doctora Ivonne Beltrán nos van a platicar sobre su experiencia del uso de agua del cultivo acuícola en el cultivo de maíz quiero decirles que Daniela es una chiquita que tiene 15 años 14 15 años de edad y que bueno este tuvo la iniciativa de convencer a su padrino de que hicieran la irrigación del maíz utilizando el agua de los estanques de uso acuícola a partir de unas observaciones que ella que ella notó y que bueno nos platicará la semana que entra y he de decirles con mucho orgullo que ahora Daniela nos va a representar en un evento de gran nivel platicando su experiencia entonces no podíamos dejarla ir a ese evento sin antes sentarla aquí en la mesa de viscerado para que nos platique su experiencia así que la semana que entra ellas nos van a nos van a acompañar aquí platicando este a detalle de lo que han hecho en ese sentido muchas gracias Carla bien si me permites cualquier información que necesite Carla o su hija con mucho gusto este podemos apoyarlas y en lo que en lo que necesiten con mucho gusto y ya yo la aparto para cuando esté en la maestría yo quiero ser su director de tesis ya está apartada muchas gracias es que la verdad es que me asusté porque siento que cuando vayas a exponer se les va a hacer poca cosa lo que yo diga y probablemente van a decir ay eso está en un artículo que lo encuentras en google no está pero pues también no sé es tu experiencia y tu observación eso es algo bien importante o sea yo te felicito perdón por interrumpir pero la verdad necesitamos estudiantes necesitamos jóvenes que se pongan a observar la naturaleza de verdad a veces nos estamos olvidando que la naturaleza nos indica si se siente bien o si se siente mal entonces esa capacidad que tengas de observación la verdad es muy muy importante y te felicito así es y la invitación de ella pues enmarca en el festejo del día mundial de la juventud entonces por eso hay varios factores que tomamos en cuenta para invitarla y va a ser un tema interesante ya lo verán ojalá nos puedan acompañar ustedes la semana que entra para escucharla que también va a estar acompañada de su tutora la doctora Beltrán muy bien pues este ya nos ganó el tiempo nosotros habíamos programado una hora para ustedes por ser un solo panelista por así decirlo como institución normalmente participan dos y nos lleva hora y media pues ahorita ya ya llevamos un poquito más de la hora y media de una hora cuarenta minutos este la verdad ahí queda la explicación muchas felicidades a nombre de todo de todos quienes integramos el grupo Todo Acuícola este a seguir a seguir generando más más este profesionales en en la materia hacen mucha falta ¿verdad? a mí me gustaría añadir nada más que hay que hay que hay que egresar profesionales pero también con una una en un concepto de este integral como lo manejan ustedes holístico una cuestión holística que este maestro en ciencias este especialista en acuacultura al empezar a trabajar con quien tenga que hacerlo tenga la visión integral de todo de cómo poder este desarrollar el proyecto desde desde ese punto de vista holístico esto nos va a llevar a tener mejores resultados y mayores éxitos felicidades a todos pati gracias por habernos aceptado la invitación de participar en la mesa creo que fue algo fue algo de ida y vuelta ¿verdad? le hice la pregunta y me dijo ¿me puedes invitar a la mesa? pues para eso te estoy hablando me dices la respuesta antes de invitarte ¿verdad? gracias Carlos por estar aquí agradezco a Nemorio Alejandro Alberto Asiain como siempre nuestro compañero muy distinguido amigo como todos a Marco Sánchez que nos acompañó también y todas las personas que han estado haciendo sus comentarios les agradecemos la participación y cuídense mucho el COVID nos sigue pegando entonces hay que hay que hay que hay que seguir aprender a trabajar con él de una manera segura gracias Alejandro Arellano Pablo Rivera y demás compañeros de todo Acuícola nos vemos la semana que entra muy buenas noches un abrazo para todos buenas noches muchas gracias hasta luego Alex dio gusto verlos cuídense gracias bendiciones gracias 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 a todos eres la muñequita que se pegó gracias Gracias.